La pobreza infantil es uno de los problemas sociales a los que se enfrenta nuestro país y uno de los que más repercusión puede tener. En España, uno de cada tres niños sufre riesgo de exclusión social. En El Cabañal, un barrio de Valencia, se puede observar esta situación de pobreza y exclusión, así como las consecuencias que genera. Es, en este contexto, donde nace Gurú Social. Un proyecto que emplea la mentoría social como herramienta de intervención y acompañamiento. Promueve la relación entre un estudiante voluntario y un niño o niña que se encuentra en riesgo de exclusión social, con el objetivo de proporcionarle un soporte individualizado. ¿Y todo esto para qué? Para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas del Cabañal, ofrecerles apoyo, generar nuevas oportunidades y regalarles una sonrisa en su día a día. Gracias. Gracias.